Hola amigos de Colibri, yo soy Cristina Forras, Master Coach de Vida y Alimentación y hoy te voy a contar acerca del Mindfulness, un término que está de moda actualmente. ¿Qué es Mindfulness? Bueno, pues es prestar atención de una manera especial, intencionadamente en el momento presente y sin juzgar. Para resumir, poner toda tu atención intencionalmente en lo que está sucediendo en ese momento, como bañarte, manejar, lavarte los dientes, comer. La práctica de esta técnica tiene múltiples beneficios a nivel mental, físico, en la relación contigo mismo y con los demás, entre los cuales se pueden contar. Mejora el equilibrio del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Niveles más altos de afecto positivo y satisfacción con la vida y vitalidad. Menores niveles de afectos negativos y otros síntomas psicopatológicos. Aumenta la resiliencia y mejora la respuesta al estrés. Mejora la capacidad de concentración, ya que la práctica reduce el multitasking, aumentando la capacidad de estar presente en lo que estás haciendo. Ayuda a un mejor manejo de los eventos negativos. También reduce el estrés crónico, ya que disminuye el nivel de la hormona del estrés. Mejora la habilidad de superar los malos hábitos. Y también te ayuda a desarrollar una visión prosocial, lo que te ayuda a mejorar tus relaciones con tu entorno y las personas que te rodean. Así es que en estos momentos en los que el entorno nos está poniendo a prueba de varias maneras, la práctica del Mindfulness te puede apoyar para mantenerte tranquilo, estable, pero sobre todo conectado y en paz. Si quieres saber más acerca de esta práctica y muchas otras técnicas, las puedes encontrar en mis redes sociales. En Instagram y Facebook me puedes encontrar como Cristina P. Coach. Y también tengo mi canal de YouTube que aparezco como Cristina Porras. Ten un excelente día. Hoy eliges. Chao.